Hola, ¿cómo están? Este es el tercer video, les cuento que ya lo había grabado, como siempre pasa, y se me borró, así que acá lo estoy haciendo de vuelta. De paso le voy a agregar algún material. Bueno, estamos en la última parte de la unidad 3, el razonamiento jurídico deductivo. Bueno, como saben, estamos en la materia de razonamiento jurídico aplicado, Universidad Católica de Cuyo, Abogacía a Distancia para San Juan y San Luis. Y o quien quiera venir a estudiar Abogacía a Distancia. La cuestión es que estamos en la unidad 3, hasta acá ya hemos estado hablando, son dos videos antes que este, hemos estado hablando de interpretación jurídica, siguiendo la línea del doctor Rodolfo Vigor, las distintas líneas interpretativas, pero cerramos ese tema y ahora pasamos a un nuevo subtema dentro de la unidad, que ahora vamos a tratar de compartir, que es este, miren, argumentos deductivos y no deductivos en el derecho. Bien, antes de pasar a charlar sobre el tema, busqué un videíto sobre el tema, así que vamos a dejar de compartir esto para asegurarnos que vamos a compartir bien, y miren, acá está. Y entonces, vamos a ver. Fíjense que esto es un video de lógica en general, no se refiere a los argumentos en derecho, sin embargo, huele de pájaro, y como dura 3 minutos, vale la pena como para aclarar la temática acerca de argumentos deductivos y no deductivos. Así que, lo ponemos, no sin antes asegurarnos que se comparta, se comparta, ahí está, share sound, se comparte el sonido. Bien, bueno, ahí vamos, son 3 minutitos, si no, si no es muy aburridito, lo van pasando hasta que lleguemos a la parte de la charla con nuestro PowerPoint. Hola, hoy vamos a hablar sobre tipos de argumentos. Los argumentos se dividen en dos tipos, en los deductivos y en los no deductivos, o como también se les dice uno de ser, probabilísticos. No, venía. Los argumentos probabilísticos se diferencian de los argumentos deductivos por su relación de inferencia. Como lo dice su nombre, en los argumentos deductivos, la inferencia es deductiva, es decir, es tal que si las premisas son verdaderas, necesariamente la conclusión también lo es. De nuevo, si es que todas las premisas son verdaderas. En cambio, con los argumentos probabilísticos, eso no sucede. Puede suceder que todas las premisas sean verdaderas, pero que aún así la conclusión no lo sea. Lo que sí pasa es que si todas las premisas son verdaderas, entonces es más probable que la conclusión también lo sea. Seguramente ya conoces a los argumentos deductivos porque son los que se utilizan en las matemáticas. Es decir, así como 2 nos 2 es igual a 4 necesariamente, no puede ser de otra forma si no habría una contradicción, así, en los argumentos deductivos, es necesario que las premisas impliquen a la conclusión. En los argumentos probabilísticos encontramos a su vez tres subtipos, los inductivos, los abductivos y los analógicos. Lo ponen un segundito para decirles que ya van a ver que en el derecho tenemos inductivos, abductivos, analógicos y hay algunos argumentos más de tipo no deductivo. Ya lo vamos a ver. Sigo ahora con el videíto. Ya termino. Los inductivos, al menos del tipo más sencillo, proceden a partir de un número limitado de observaciones y de ahí concluyen una generalización. Este tipo de argumentos es muy común en las ciencias y la herramienta para trabajar con ellos es la teoría de la probabilidad y la estadística. Los argumentos abductivos también se conocen como argumentos a la mejor explicación. Se les conoce así porque parten de un conjunto de datos sobre los cuales se generan diferentes hipótesis que explicarían estos datos y, a su vez, de estas hipótesis se selecciona la mejor. Veamos un ejemplo. Como primer dato, la órbita de Durano no es la que debería ser en términos de su distancia al Sol. Como segundo dato, usando datos observados y leyes de Newton, le veía que calcula la posición de un posible planeta. Como tercer dato, tenemos la observación de un cuerpo en la posición predicha. Tenemos varias hipótesis que podrían explicar estos datos. Una, por ejemplo, que hubo errores en las observaciones, que son efectos de la gravedad del Sol y una tercera, que existe un planeta, a saber, Neptuno. Dentro de estas hipótesis, se selecciona mediante criterios científicos la que se considera como la mejor explicación de los datos observados. Finalmente, los argumentos analógicos parten de una analogía. Una analogía básicamente es una forma de llamarle a los parecidos entre diferentes cosas. En un argumento por analogía o argumento analógico vamos a partir del hecho de que ciertas cosas se parecen entre sí y de ahí concluimos que probablemente se parezcan en otro aspecto. Veamos un ejemplo. Consideremos a Pepe y Nacho, Luis con Mariela y Beto con Alfonso. Se parecen en varios aspectos. Los tres son padres que pasan mucho tiempo con sus hijos, los tres parecen disfrutarlo, los tres parecen verse bastante felices y etc. Podemos concluir que probablemente cada uno de los tres padres quiere mucho a su hijo o hija. Entre más parecidos sean esos objetos, por supuesto, va a ser más probable que la conclusión sea verdadera. Eso es todo por ahora. Espero que esto te haya servido y nos vemos la próxima. Muy bien. No olvides. Bueno. Muy bien. Bueno, ahora sí seguimos con nuestra presentación y para ello tenemos acá el título de esto. Argumentos deductivos y no deductivos en derecho. Porque hasta acá el joven ahí hablaba de argumentos deductivos e inductivos en general. Ahora vamos a ver en derecho. Lo vamos a ver un poquito a vuelo de pájaro porque está todo en el documento de cátedra y como les digo ya es la segunda vez que hago este video. Entonces, el deductivo. En el deductivo hay un ejemplo simple de razonamiento deductivo la premisa 1 todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de expresión según la Constitución Nacional. Premisa 2 María es un ser humano. Conclusión inevitable María tiene derecho a la libertad de expresión según la Constitución. Estos casos suelen llamarse casos fáciles en la argumentación y se les suele aplicar la deducción sin más. Los razonamientos jurídicos deductivos son muy importantes en la aplicación de leyes y normas específicas sobre todo cuando son muy detalladas y no dejan lugar a dudas o lacunas. Bueno, pero después tenemos los argumentos no deductivos. Un razonamiento no deductivo es aquel en el cual la conclusión no se deriva necesariamente de las premisas. y por ejemplo tenemos el razonamiento inductivo. En la inducción se toma una serie de observaciones de casos específicos casuísticas se les suele decir en el derecho casos jurisprudenciales por ejemplo para llegar a una regla general de lo que la jurisprudencia en general establece. Entonces casos específicos y se generalizan la regla a partir de ellos. Después tenemos el razonamiento abductivo que no significa que vienen los marcianos y te abducen. No. El razonamiento abductivo implica inferir la explicación más plausible o la causa más probable a partir de un conjunto de datos o evidencia. Y es común en la resolución de problemas o la toma de decisiones cuando no se tiene toda la información. Por ejemplo encontramos un suelo mojado y charcos en el exterior y de ahí podemos abducir no deducir abducir que ha llovido y sin embargo podría haber sido que la manguera quedó abierta y no era esa la razón. Bien. El razonamiento por analogía se usa mucho en la justicia muchas veces hay alguna cuestión que no tiene una norma que lo rige pero otra similar sí tiene esa norma que lo rige entonces en el razonamiento analogico se establece una similitud entre dos situaciones o casos y se infiere que lo que es cierto para uno puede ser cierto para el otro. Lo siguen estudiando en el documento de cátedra. Razonamiento estadístico en el razonamiento estadístico se utilizan datos y probabilidades para hacer inferencias o conclusiones por ejemplo si se sabe que el 80% de las personas que han tomado un medicamento se han recuperado de una enfermedad se podría inferir de allí estadísticamente que ese medicamento cura esa enfermedad y sin embargo tiene un error posible del 20%. Estos son ejemplos de razonamientos no deductivos en lógica tienen ventajas y desventajas ventaja del razonamiento deductivo acá lo ven lo tienen en el documento de cátedra quiero que lo estudien porque va a tomar parte del examen y ventaja de los razonamientos no deductivos también lo pueden ver. Bien. Argumentos no deductivos en derecho como hemos visto esto ya lo hemos visto vamos adelante ya estamos me estoy yendo para atrás por eso me está repitiendo los temas bien. Razonamientos y esquemas argumentativos tipos y su empleo en la justificación de sentencias tipos de esquema argumentativo por ejemplo el juez cuando tiene que resolver o el abogado cuando tiene que presentar el caso en un escrito como argumenta como para convencer de que es verdad lo que está diciendo entonces ese es el esquema argumentativo podemos tener un esquema basado en un sistema de los de Sabini se acuerdan de un sistema ortodoxo exegético esquemático propio del siglo XIX donde se dice que está la ley los hechos y la conclusión en ese caso el esquema argumentativo va a decir identifico cuál es la ley posible que es muy puntual cito los casos que existen y los hechos que tengo que aplicar digo que hay precedentes similares hay una pequeña introducción del tema de la analogía por la jurisprudencia de otros casos y concluyo en una determinada solución para la cuestión y así lo justifico ese es el esquema argumentativo más bien diría exegético ortodoxo basado en la norma positiva otro razonamiento por analogía cuál es el esquema utilizando la analogía identifico los hechos identifico un caso similar cuáles son las normas que se aplican en ese caso similar y digo bueno lo voy a aplicar a mi caso y después lo justifico ese sería el esquema argumentativo después hay un esquema argumentativo para aplicar principios generales del derecho ya lo van a ver en el documento de cátedra otro para las consideraciones de equidad y justicia recuerden que el tema de la equidad y justicia y justicia esa era la posición de Atienza que Manuel Atienza que decía que hay que aplicar un constitucionalismo crítico y no quedarse con la norma positiva la interpretación textual y contextual ya lo van a ver en el documento de cátedra y finalmente este es muy importante para los jueces y también para el abogado que hace por ejemplo un alegato las consideraciones de la prueba basadas en la sana crítica el análisis de la documentación las testimoniales el análisis y posicionamiento de las presunciones ¿se acuerdan que hemos estudiado las presunciones? eso tiene muchísima importancia en el derecho laboral y la fundamentación de la decisión en función de la evidencia prestada estos esquemas argumentativos son ejemplos que se pueden combinar una parada de deducción y una inducción y decimos bueno acá lo pruebo con esto y acá se prueba con esto y la presunción juega acá así y es muy importante tanto para el juez porque el artículo 3 del código civil y comercial ordena a los jueces fundar sus sentencias como para el abogado que tiene que llevar al juez al convencimiento de su caso y ahí me parece sí que terminamos yo ahora como les conté hice dos veces el video pero esta vez por lo menos les acompañé también ese videito de este profesor de lógica evidentemente que lo explico de manera simple ahora sí hemos terminado el tercer video espero que esta vez sí se grabe y lo voy a poner en el aula virtual con esto terminamos en la unidad 3 y lo voy a poner en la unidad 3 y lo voy a poner en la unidad 3 y lo voy a poner y lo voy a poner en la unidad 3